Hola gente, buenos días por la mañana, hoy es otro día, hoy es sábado por fin, y bueno me voy a arreglar, me voy a hacer un peinadito que hace tiempo no me hago, vamos a ver que tal me queda Después les enseñaré como se hace porque ahorita estoy apurada, así que nada, nos vemos en un ratito para que vean el resultado Me había hecho una cosa totalmente distinta, me había agarrado una cola alta con varios fichitos pero me veía horrenda, parecía un peinado de esos que tienen los pinchos así No me acuerdo como se llama ese peinado pero ese peinado, igualita, entonces bueno, listo mi outfit del día, bueno mi peinado del día Me peiné porque me tengo que lavar el cabello y no me lo lavé hoy, entonces decidí nada más hacerme como que un peinado y me lo lavo esta noche, entonces listo Y bueno, me puse este soter que es gigantesco y listo, ya estoy lista después, así que nada, vamos a ver que hay por ahí y cualquier cosita se las grabé Bye Ah, ese está lindo Mira, mira, qué precioso, mami Mira la manga, mi peina Ay sí, está muy así como espeluznante Está lindo, ¿verdad? Sí, ¿cómo va? Una noche especial Una noche especial, José, que me invites a salir Mira en rojo, mami Gente, estoy aquí probándome esto y no sé O sea, me gusta, está lindo Pero no sé, la siento muy Pan sin sal ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? No sé, esto como que no me termina de convencer Así que me lo voy a quitar y me pruebo otra Ok, esta es la de otra blusa No sé, ¿qué les parece? Siento que me veo gorda porque estoy gorda hasta No sé No sé, ¿qué opinan ustedes? Voy a salir a ver qué tal les parece a mis familia Y les digo Les voy a ser muy sinceras La ropa no me está gustando Ninguna, no me queda nada Todo me queda chiquito O me queda grande O sea, estoy en ese punto de mi peso Donde estoy como En el medio de De la talla esa y la talla de O sea No sé, ni uno ni lo otro Sino todo lo contrario Y no me gusta O sea, no me queda tan más Pero no sé Una más grande tal vez Hola gente Bueno, después de todo el drapa que ustedes pudieron ver Con la ropa que me iba a comprar Que al final no me compré Que sí, que no, que no, que sí Que esta me queda Que esta no me queda Que todas me quedan pequeñas Que todas me quedan grandes El desastre que ustedes vieron Y fueron testigos Porque salí ese día De la tienda Volvé a recorrer toda la tienda Y volver a buscar ropa A ver qué otras encontraba Aquí está una gatita muy hermosa ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué estás comiendo? Hola mi gorda Uy, hola Mira, saluda Y hola gente ¿Cómo están? ¿Cómo se portan? ¿Qué hacen? Les presento a la cojita Primera vez que sale aquí Bueno, ella es la consentida de la casa Bueno, ajá Como les venía diciendo Y, ajá Entonces eso fue un desastre Y yo tratando de encontrar una ropa En fin Encontré Un suéter Vamos a llamarlo suéter Y se suponía Que Ese debería ir con algo abajo O sea, como con una blusita Blanca Algo así Porque está buscando Una blusa O sea, un suéter O una blusa rosada Rosa palo Rosa vieja Rosa pastel Que combinara Con unos zapatos Que tengo Entonces estuve buscando En todas las tiendas Que fui Ese color Hasta que por fin Encontré Un suéter Como les estoy diciendo Y una blusa Las dos me las probé Las dos las compré Que una Ok, me gustó Pero como que Me gustó más el suéter Entonces estaba tratando De encontrar una blusa Al final El flaco me la regaló Entonces Vamos a ver Él Me la va a poner Y bueno Y listo Hola gente Buenos días Espero que se encuentren Súper bien Yo hoy Ya es el día Del evento De la pauta Así que Nada Me voy a arreglar Tengo aquí Mi secador Y me voy a pasar Un poquito La planchita Para terminarlo Alisar más Y que me dure más Entonces bueno Ahorita me voy a poner A sacarme el cabello Cuando esté lista Les hablo Porque me voy a maquillar Vamos a ver Que me hago En mi carita Mi secado Está listo Bien como queda El cabello Queda súper bonito Y me encanta Pero para que quede Un poco mejor Me lo voy a pasar Un poquito La plancha Olis Volví Me tardé Básicamente como Media hora No mentira No sé Veinte minutos Más o menos En plancharme Y secarme el cabello Aquí está el resultado No me quedó tan monumental Porque bueno Mi plancha es Hiper mega Contra chiquita O sea Esta es mi planchita Y me tengo que pensar Poquito Yo soy muy floja Así que no me dices Poquito Poquito Sino que me agarré Varios pedazos Y me lo fui pasando Por lo menos En la parte de aquí abajo Para que quedaran Las puntas Un poquito más sueltas Vamos a maquillarnos Y luego la ropa Para que vean Como es el resultado final Aquí tengo Varios de mis Maquillajes Estas son mis Bueno Algunas de mis sombras Tengo otras metidas Pero ya Esta es la mejor sombra Que tengo Y la uso Que si Cada vez que hago Algo importante Y Aquí Aquí tengo Mis Rimmers Delineadores Crayones Y todas esas cosas Y en esta En esta Tengo mis bases Bueno Mi base Es una sola De Maybelline Un Los polmones Solvitos Rubor Y Listo Eso es lo que tengo ahí Aquí tengo Cosas para Sacarme las cejas Cortabuñas Y así Pero como tengo ahí El El Rizador de pestañas Entonces por esa razón Es que Me lo traje Y aquí tengo mis labiales Que son poquitos Bueno Vamos a ver Que maravilla Hago hoy Como aún no he podido Comprarme mi Mi Tripo de Pequeño El portátil Porque el otro Se rompió De hecho Está por ahí arriba Porque se partió Quiero llorar Cada vez que me acuerdo De eso Entonces lo que voy a hacer Es ponerlos ahí Mientras me maquino Ok Y como ya me Coloque mi cremita Hidratante Y todas esas cosas Que me tenía que colocar Entonces voy a Colocarme La base Que es lo siguiente Que hago Aquí Tengo Donde las tengo colocadas Tengo mis Mis brochas Y De hecho Se las voy a mostrar Ya va Aquí tengo mis Brochas Son poquitas Las que son grandes Tengo aquí Unos hisopitos Que a veces Uno los necesita Para Arreglarse un poquito El maquillaje Tengo Mis esponjitas Tengo dos Y Bueno Es en este lindo Frasquito Que las tengo colocadas Y Tengo más Brochitas Pero más chiquitas Pero las tengo guardadas Por allá Así que Si Ah no mentira Las tengo aquí En esta bolsa Aquí tengo una bolsita Y ahí tengo colocadas Esas Entonces bueno Vamos a iniciar Con la base Y Luego 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 Nos Ponemos Guapas Con las sombras Así que nada Vamos a iniciar Ya Ok chicos Ya estoy aquí Tengo aquí un espejo Pequeñito Porque el otro Es un rollo Y no lo puedo traer Y me siento estresada Así que nada Lo primero que voy a colocar Es mi base Como les dije Esta es la Una de Maybelline Y lo que voy a hacer Es colocarla aquí En la esponja Bueno no ¿Qué? Lo voy a colocar aquí Ustedes saben que Yo no me sé maquillar O sea yo soy Super Soy un poco Tonta Con Con el maquillaje Así que nada Voy a agarrar Con mi esponjita Y me lo voy a colocar Como yo no tengo Otro tipo de esponja Sino esta que es Como de No sé De Creo que esta se usa Más que todo Para Para añadir El ¿El qué? Para añadir Que si Polvos Y Corrector Yo no tengo Corrector Así que voy a Trabajar solo Con base Y bueno Lo que hago es Como colocarlo Así a toquecitos Tengo que cubrir Como Un poquito Los granos No cubrirlos Pero si como Tapar un poquito Que se No que tanto Los rosaditos Saben Entonces Es más que todo Lo que yo hago Con la base Como que usarlo Como corrector Básicamente Colocar un poco más Donde tengo Marquitas Y como me va A faltar Me coloco un poco más Pas Me escrapea mucho Y bueno Y seguimos Bueno Necesito uno De esos cintillos Que te colocas Y te echan el caballo Para atrás Pero no tengo Porque me Voy a manchar El cabello Ajá Traten de llegarse Siempre Esas son cosas Que he aprendido En tutoriales De YouTube Porque como les dije No sé nada Este Colocárselo Cosí Hasta arriba De la frente Para que no se note Para que no se note La diferencia De color Y aquí abajo Y bueno Tiene un efecto bonito Tiene un efecto bonito Y la pieza Te ve como jugosita Ahora Vamos a pasar A El polvo Que el polvo He aprendido Aquí tengo mi polvo Voy a utilizar Esta misma Pero Esta misma Esponja Lo que voy a hacer es Como que bañarla Bastante En polvo Y colocármela aquí Eso es lo que he aprendido Como colocarla Aquí abajo Para que cuando me esté Haciendo La sombra Cuando me esté colocando La sombra de ojos No se me No se me Dañé El maquillaje bajo Pues No sé Yo voy a hacerlo En ese orden Luego lo que hago Es quitar esto Y echarme Que si el rubor Y Y no sé Que más Pero hoy La estrella Además de mi Ropa Maravillosa Mi outfit Quiero que sea Como que El El maquillaje de ojos Que sinceramente No creo que logra Ser mucho Así como Demasiado Dramático O que se yo Porque soy demasiado Nueva en esto Pero si Lograr Como algo bonito Entonces bueno Ya tengo Mis Mis Mi parte aquí Bien marcada De Albo Así que Nada Vamos a iniciar Ya con El maquillaje de ojos Ok Vamos a ver Tengo Estas Sombras Tengo varios tonos Rosados Entonces vamos a ver Con cual empiezo Yo creo que voy a utilizar Primero De base Uno de estos colores Que creo que va a ser Este Creo que va a ser Este que está aquí Lo voy a colocar De base Y después Y después voy Trabajando Sobre Ese Ok Entonces bueno Voy a ir Haciendo Eso Para eso Voy a utilizar Una de mis Maravillosas Voy a utilizar Una de Estas Brochas Que tengo Por acá Y creo que ya voy a botar Este plástico De verdad No sé cual de todas Usar para eso Creo que voy a usar Esta Para poder Hacer el El trabajo Vale Algo así Y vamos a hacer Lo mismo En el otro Ojo Ok Ahora Vamos a colocarnos La siguiente Parte Que ya creo Que voy a estar Cambiando un poco El look Que me quería hacer Por otra cosa Bueno Pero vamos a usar Este rosadito Que está aquí Que es este Fuertecito Que está Fusia Y vamos a usar Este Que es súper finito Vamos a ver Que tal sale esto No sé si lo notan Pero me hice Una pequeña línea Rosada Que voy a repetir En mi otro ojo A ver Que tal va a quedar Esto De verdad Que estoy loca Ok Así quedan Mis ojitos Diciendo que estoy Súper abajo Casi que acostada Para que puedan verme Pero es que no tengo Donde más colocarlos En fin Aquí tengo Esta horrible sombra Que está toda rota Por todas partes Pero bueno Lo que quiero que vean Son estos dos tonos Creo que voy a usar Este Para rellenarme Un poquito El párpado Y hacerle Como que la forma Arriba Como que chas chas No sé Si me explico Pero bueno Voy a hacerme chas chas Y lo voy a hacer Con esta otra brocha Terminé De mis ojos Como les dije No iba a notarse nada Porque soy súper Súper tonta Mentira Yo creo que sí Hace un noto Un poquito Ay Ajá Terminé ya Con las sombras Ahora lo que quiero Es como que Que crezca Un poquito Ay no sé Bueno Yo creo que no se ve tan mal Pero bueno Ahorita Me voy a Tratar de hacer Como un delineado Vamos a ver como queda Porque a mi Los delineados Me quedan bien feos O Me echo solo rimer A ver que tal Así que nada Cuando termine Con el maquillaje Que va a ser súper básico Me voy a echar Un poquito de rubor Y un labial rosadito Que no sé aún cual es Ajá Gente Ay Ahora sí Parece otro maquillaje De verdad Miren que bonito Sí se ve bonito No me digan que no se ve bonito Porque sí se ve bonito Me eché ya De las cositas De los ojos Me termine haciendo Una línea Pegadita Para que las pestañas Se vieran más grandes No sé Y creo que funcionó Porque Se me ven Los ojos más abiertos A ver si ustedes Me notan Y bueno Eso Ahora Qué voy a hacerme No sé Estoy pensando Qué más hacerme Pero bueno Me voy a echar rubor Y ya Y el labial Listo Ahorita Un poquito de rubor Pero no se nota casi Pero no se nota casi Es este rubor Que está aquí Y es como Un tonito salmón Pero no agarra casi Y quiero que estén Como bien rosados Al final El objetivo se logró Y este fue El resultado De mi outfit Si el video te gustó No olvides darle like Comentar Suscribirte Y te espero En el próximo video Y te espero que estén Y te espero que estén Gracias.